Yo, yo soy que eres santo, carajo de Dios, yo soy que eres santo, carajo de Dios. Creo que es así, yo soy que eres santo, carajo de Dios, carajo de Dios, carajo de Dios. Yo soy que eres santo, carajo de Dios, yo soy que eres santo, carajo de Dios. Creo que es así, yo soy que eres santo, carajo de Dios. Yo soy que eres santo, carajo de Dios, carajo de Dios, carajo de Dios. Yo soy que eres santo, carajo de Dios. Yo soy que eres santo, carajo de Dios.